Me hacía daño, me hacía mucho mal, me hacía mucho mal. El trayecto a mi casa lo transité, llorando, pero llorando, sola, en mi auto. Y en ese momento me di cuenta de que yo no quería vivir más así. Este domingo, horario especial, 7 de la noche, Marisa Román y a las 8, a 40 años de la tragedia de TACOA. Se perdieron demasiadas vidas, demasiadas gente importante. Se acabó un pueblo ahí, se acabó un pueblo. Se acabó un pueblo. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.